La Fuerza Pública detuvo a un conductor y a su acompañante con casi un kilo de marihuana, entre picaduras, semillas y puchos. El hecho tuvo lugar la noche del miércoles en la entrada a la comunidad de Ojochal de Ciudad Cortés, como parte de una labor preventiva que a diario realiza la delegación local para evitar la comisión de todo tipo de delitos en la zona. Al revisar el vehículo, los policías a cargo del operativo percibieron un fuerte olor a marihuana, por lo que los oficiales le consultaron al conductor acerca si portaba algún tipo de droga a bordo del auto. Ante la situación de las autoridades y a dar un hecho que ya había sido descubierto, el conductor identificado de apellido Rivera Zúñiga extrajo una bolsa plástica que contenía cerca de 720 gramos de picadura de marihuana. Con este indicio, el vehículo fue trasladado a la delegación de Ojochal, donde encontraron 24 tocolas, 25 gramos más de picadura, 577 semillas de marihuana y 24 cortes de papel de arroz, los cuales contraron residuos de la citada droga. También decomisaron dos teléfonos celulares que portaban el conductor y su acompañante, 195 mil colones y 60 dólares en efectivo.